¿Te gusta bailar salsa? Me encanta. Sí, pues déjame decirte que tenemos unos chamacos que bailan espectacular. Yo bailo salsa, pero no como salsa. ¿No como salsa? No, qué lástima, porque la salsa también es igual que caliente, muy picante. Vamos con estos chamacos que se llaman Salsa Caribe aquí en tu fiesta, aquí en... ¡Caliente! ¡Ea! We are dancers of the future. We represent salsa. We are Salsa Caribe. We are Salsa Caribe. We are Salsa Caribe. No, 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 papi, el maltrato es pa' ti. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo, chulo. Qué rico el, sabroso el, que aquí te va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!